Pues gente, mañana sale la nueva temporada 3 de Warzone con el mapa de Rebirth También van a ver Rankeds en el mapa de Rebirth Y obviamente intentaremos subir al rango de iridescente Que es justamente el rango máximo y como hemos acabado en esta temporada 2 de Warzone Aquí tenemos el rango de iridescente, hemos acabado con 10.305 puntos Y vamos a ver todas las recompensas Primero, las recompensas de división Aquí tenéis por ejemplo, bronce, plata, oro, platino, diamante, carmesí Ya que tengo las que me van a dar a mí a partir de mañana Que son 4 skins de operador Como veis, no es solo esta, sino que incluye 4 aspectos Igual que carmesí, diamante y platino, ¿vale? Y en oro también, son 4 skins Y luego un emblema, una pegatina grande de arma Y por último, una tarjeta de visita La verdad que para haber subido a iridescente, bastante mediocre La verdad, igualmente os traeré un vídeo Pues jugando con la skin, con el emblema, con el adhesivo de arma Pero eso será cuando me las den Que esto me lo dan a partir de mañana Y el vídeo de hoy trata sobre las recompensas de la temporada 2 Que esto da igual el rango en el que estéis Y el rango que hayáis conseguido Porque si habéis ganado una ranked, da igual el rango Os dan este amuleto, ¿de acuerdo? Que es una caja de palomitas Si habéis quedado 25 veces en el top 5 Os dan este proyecto de arma de la striker Si habéis quedado 25 veces en el top 15 Os dan este adhesivo de arma grande Que a mí personalmente me gusta bastante Por el significado que tiene Porque bonito tampoco es mucho Pero Melted, como veis aquí, significa fundido Pero que en jerga de Warzone Quiere decir que te han borrado Que te han deleteado Así que bueno, es un adhesivo que personalmente me gusta Porque me hace gracia Y luego, si habéis conseguido 50 kills o asistencias Una pegatina de arma de Ranked de la temporada 2 Si habéis conseguido 250 bajas o asistencias Os dan esta pantalla de carga Y por último, que es lo que habéis visto en la miniatura Si habéis conseguido 1000 kills o asistencias Os dan este camuflaje universal Que es para todas las armas Y esto te lo dan cuando lo consigas Aunque bueno, igualmente la temporada 2 Se acaba en un par de horas Así que si no lo habéis conseguido ya Tampoco vais a tener margen de conseguirlo Que la verdad, cuando lo vi aquí No me acababa de convencer del todo Me parecía bastante feo Pero luego, cuando jugué con este camuflaje Y dentro del juego Y dentro de la partida La verdad que me empezó a gustar bastante más No sé, en los comentarios ponedme Que nota le ponéis a este camuflaje universal Así que hoy justamente os traigo un vídeo Pues jugando con el camuflaje universal Tanto en la RAM como en la SOA Subverter Usando también el adhesivo grande de arma Usando la pegatina pequeña También usando el proyecto de arma de la Striker Y por supuesto también el amuleto de la caja de palomitas Así que nada gente, a disfrutarlo Y a partir de mañana Ya le daremos caña a las rankers de Rebirth Para también intentar conseguir el rango de rediscente Y desbloquear todas las recompensas Gente aquí Una bala Ha batido este aquí No ha aturdido Tengo otro Una bala este ¿Los dos? ¿Uno ha batido? ¿Los dos ahora? Me saca de una esquinita al cabrón Me saca de una esquinita al cabrón Le va para aquí uno de ellos Gente en antena y debajo de antena Buena Buche a uno Una bala Matido Gente aquí delante, José Otro gente, aquí Muerto Gente en antena, José Otro, otro No, ¿qué haces, gordo? Uno roto, tío No he tocado Que hay pistola de Belén Aquí hay otro En antena, sí Mientras la casa Arriba Dentro de la casa Tengo gente En tirolina Que pasada, ¿no? Se tira, se tira el agua Se tira el agua Tengo otro Dentro de la tienda ¿No va la gente? No, no No lo mato, tú Jóeme, lo, lo, lo Misocumbia ¿Tiene autoridad el detrás, José? No me lo puedo creer Que me he quedado sin balas, tío Me mata esta manca, tío Tío, me tiro, me tiro Me has muteado, José No te escucho, ¿eh? No, 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 bro Estoy nervioso Tío Cuidado, te arma ahí Belén, cubre un poco Sí, sí Hay gente en el faro también Para que no subas Aquí, aquí, aquí Ah, coño Ah Aquí, aquí, José Buena, bro Voy a tirarlo también, ¿eh? Me he luteado yo Que no se vayan a detener al cuerpo Cae gente en faro, ¿eh? Habría que limpiar otra vez antena, ¿eh? Si podemos Da uno en faro Otro más abajo Con nosotros, ¿valgo? Yo no estoy abajo, ¿eh? Pero está abajo, tío No sale abajo a mí Estoy contigo, José Ha ido, ha ido, ha ido Por donde va el Gargo Por donde va el Gargo En rosa, tú Apuntando atrás, tú ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy posible? ¿Me están dando? ¿No está aquí también? Aquí, el de abajo Aquí, aquí, aquí Ha abatido El marcado ha abatido Roto uno aquí Buena ¿Están ido izquierda? Tira para adelante, tira para adelante Son dos, son dos, ¿eh? Son dos, ¿eh? Voy a saltar, gordo No, ha abatido Tengo otro más Aquí, aquí, aquí Otro conmigo Está receando Yo estoy receando Está conmigo uno Ah, yo me he ido a por otro, ¿eh? Voy a perder la muralla yo Tengo mucha gente de iglesia Y torre, ¿eh? Se ha tocado, roto, José Una balada ¿Dónde, coño? Aquí, aquí, aquí Hay gente por todos los lados, ¿eh? Están como muy separados, parece Por esto, cabrón No, 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 enemigo Estás pillando, ¿eh? Por donde Entre Kip y yo Aquí En uno En uno hay uno Mira, se cae uno Está volando Se cae Ha batido Dos en el aire Por aquí Un de atrás Abatido, abatido Abatido Y el balcón ha batido Volando uno Estoy viendo a uno Estoy viendo a uno ¡Fraket! ¿Vale? Un down, down, down ¿Una? Uno ha caído Ha caído desmayado este, tú ¡Dale, termés, José! ¿Entonces la tienda? No, vea, ¿no? ¡Qué locura, tío! ¡Oh, se te pilla el quad! Muerto, muerto ¿El quad muerto? ¿Un pie volando, creo? Oh, no, men Tío, que es la Velo, tú Sí Estás looteando He pillado chismes de estos, tío ¿Otra roto, Belén? ¿Aquí? ¡Oh, se pilla el quad! ¡Branco ha batido! ¡Oh, yo! ¡Hola! ¡Mamma mía la mina! ¿Dónde, dónde? ¡No, la mina! ¡Como la ranqueta esa, eh! ¡Madre mía! ¡No tengo, no tengo nada! ¡Cómo van las minas en este juego, eh! ¡Qué locura, tío! ¡Curretadísima! ¡Uno por aquí, puente! ¡Bandido! ¡Otro más, otro más, otro más! ¡Muantar pull! ¡Este! ¡Buena! ¡Seguid con la misma puerta! ¡Mortero! ¡Sí, sí, el mortero está aquí, cerquita! ¡Qué liada! ¡Justo, tío! ¡En el agua! ¡Otro más para adelante en el agua! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me sales tú! ¡Qué susto! ¡Me ha pegado ese! ¡Aquí estoy por aquí, eh! ¡Buenos amarillos! ¡Buenos de venta bunkers! ¡Por ahí! ¡El gas se acerca! ¡Hay gente en la cueva también tiene que haber, eh! ¡Buenos de venta bunkers, eh! ¡Dá uno, no! ¡Lo remato! ¡Mierda! ¡Misión de acida! ¡Buenos eliminados!